Uy, tía. Pero, ¿qué? ¿Qué tú por aquí? ¿Dónde estamos, tía? Bueno, un momento. Esto no es el plato. Esto no se parece. Tampoco es tu casa, ¿no? ¿Te imaginas? Yo me quedo aquí a vivir si quieres. Yo creo que no es ni tu casa, ni el plato. ¿Dónde estamos, Paula? Hoy estamos en Las Rocabilas. Os traemos un capítulo súper especial y diferente. Y va a ser una experiencia guay. Una experiencia de compra, una experiencia de moda. Ganas de salir del estudio. Claro, y de que nos veáis enteras que tenemos piernas, chicos. Exacto, como la gente de Telediario. ¿Qué vamos a hacer hoy aquí? Pues creo que, además de compartiros un poco lo que es la experiencia de Las Rocabilas, hay una exposición muy guay que os queremos explicar. Creo que que tenéis que ver. Porque, al final, ¿cuál es un poco el objetivo de nuestro podcast? Pues que aprendáis de moda, pero no solo de, tipo, que se lleva este verano, sino cosas un poco del background, de todo lo que viene siendo, cómo hemos llegado hasta la moda actual en unas marcas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Tan ricamente lo que es fashion, fashion, fashion. Hoy vamos a ver en La Rocabilash la exposición sobre Gala. Gala de Dalí. Exacto, Gala de Dalí. Que nosotros reivindicamos muchas veces figuras femeninas dentro de la moda que nos encantan y que a lo mejor son ofuscadas por otras marcas o por otros directores creativos. Pero como que somos muy carne de ahora. Sí, exacto. ¿Sabes? Y entonces queríamos también hacerlo con una figura de una mujer que fue artista hace un montón de tiempo, pero que, por desgracia, como pasa muchas veces... Y una legendaria... ¿De qué? De todo, ella entera, que ha llegado hasta nuestros días. O sea, mantente tú tanto tiempo que ahora con las redes sociales en dos minutitos te pasas de moda. Efectivamente, y aún no estamos hablando de ella. O sea, eso es muy feo. Exacto. Pero el tema es que, al final, muchas mujeres quedan muchas veces ofuscadas detrás de la figura, pues en este caso, de su marido, que también era artista, y no se habla tanto de ellas o no se les da este espacio y se les concede para darles bombo. Y eso es lo que venimos a hacer. Pero es que, exacto, ha tenido que llegar a Seba de Rosa para darle su lugar. En las redes. Las cosas donde tocan, exacto. Pero oye, vamos a hacer una cosa. Porque al final, esto es un destino de experiencia de shopping. Sí. Entonces, antes de empezar... Tenemos que vivirlo. Claro. Hay que vivirlo, entonces, vamos a armarnos unos look-ets con algunas de las marquitas que tenemos aquí en la Roca Vilas. Y luego ya nos vamos fuera y empezamos a hablaros de gala, de toda la exposición y de todo lo que podéis encontrar aquí. Así que yo creo que... ¡Dentro! ¡Dentro! Los miércoles, Seba de Rosa. Sí, pues venga, Paula, va, dale. Estamos con Claudia, que es la personita que va a ser nuestra personal shopper hoy. Cuéntanos, Claudia, ¿qué nos has preparado? Pues mira, os he preparado dos looks, ¿vale? Un poco con el briefing y hemos elegido un look de Nude Project, ¿vale? Que es una marca que ahora está súper en tendencia y súper joven, ¿vale? Y luego hemos elegido otro look de Iro, ¿vale? Los dos son unos looks casuals para que podáis ir cómodas y por el village. Los dos looks tienen una pieza de color rosa para hacer referencia al podcast. ¡Se va de rosa! ¡Esté nerviosa! Y a ver qué tal os sientan. Venga, ¿nos los probamos? Sí, sí. Esta percha pesa, ¿eh? Sí, sí, ese dinero. Sí. Y ya. Y aquí también tenéis algunas joyitas para poneros. Muy bien. Ellas. Me siento como la peli está muy... ¿Cómo se llamaba? Megapetarda. Megapetarda. Yo me siento como una rubia muy legal. Pero morenas las dos. Sí. O sea, guapísimas, nena. Y de rosa, un toquecito así, un guiño al podcast, ¿no? ¿Cómo es este momento? La primera vez que voy de rosa, un miércoles que voy de rosa. ¡Bien! ¿Nos vamos a explorar o qué? Sí, vamos a ir. Le eco. Venga. Se ha quedado una mañana buenísima para hablar de la exposición, de las ilustraciones de Carla Fuentes. Exacto. Que yo creo que es una... Bueno, iba a decir que es una buena, pero evidentemente es muy buena representación de cómo nos imaginamos la figura de Gala en la actualidad. O sea, si ella estuviese metida en las redes sociales, ¿cómo sería Gala? Porque al final es como que su figura siempre la recordamos y la rememoramos. Como vintage, ¿no? Sí, exacto. Ya, ya. Pero como que nunca la reinventamos, tampoco... Como que no le hace falta del todo, ¿no crees? Yo creo que sería vigente en la actualidad y es un poco lo que ha hecho Carla Fuentes al hacer estas ilustraciones que vais a encontrar como murales... Es que tenéis que verlas. ...en todo el village. Pues pensar un poco en plan quién sería Gala si fuera yo hoy, ¿no? Sí, y sobre todo, a mí me parece muy guay, ya sabéis que yo soy fashion, 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 la representación de cómo las prendas que llevaba Gala en aquel momento han sido tan antemporales y tan icónicas. Otra tendencia que hemos visto hace muy, muy poquito que Gala era super fashion victim de ella era el tema de coquet, los lazos. Así como anécdota... Claro, como anécdota, Gala siempre llevaba un pedazo de lazo de terciopelo en la cabeza. ¿Quiere un regalo de quién? De Coco Chanel. Se dice pronto. Ella, mona. Además, algo muy curioso que veréis en muchísimas ilustraciones de las que componen los murales son estas mini abejitas que están como por ahí polinizando y es que resulta que de manera cariñosa y como apodo, Dalí le llamaba a Gala abeja porque era un poco su recolectora de creatividad. Esa fuente como de persona que siempre está activa buscando, recolectando, haciendo mood boards. Sí, además él tenía como un universo muy grande con las abejas porque tú has visto este vídeo en el que él se pone la miel en el... Sí, entonces, bueno, es un guiño cariñoso de alguna manera a su apodo, a su mote. ¿Serán las abejas la próxima tendencia? Hemos pasado a la cereza, el lacito, el corazoncito. ¿Lo próximo será la abeja? Ojalá que sí porque son súper cute. Yo las amo. Sí, pero lejos. Primera parada... Diesel. ¿Hay algo que te guste más que un diesel? Bueno, hay cosas que me gustan mucho pero un diesel me gusta un 10. Estábamos hablando un poco de la parte más histórica de la moda, etcétera, de un icono como ha sido Gala, pero Jolín, en la actualidad también hay como muchas maneras de ser un icono vistiendo. Sí, yo creo que ahora lo tenemos mucho más fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchísimas más firmas, muchísimas más opciones. Yo creo que también tenemos como una cierta libertad mucho más grande. Por ejemplo, yo estaba pensando qué tips les podríamos dar a la gente para que a la hora de elegir ropa cuando está en un momento de shopping, elijan cosas que van acorde con su personalidad y les ayuden a ser iconics. No ser impulsivo. Vale. O sea, tú vas por aquí. Mira, yo por ejemplo estaba diciendo esta chaqueta, este vestido, lo veo todo pero de repente pararte a pensar un momento ¿cuánto me va a durar? El hype de esta prenda. ¿Cuántas veces me lo voy a querer poner? Y algo que también me gusta mucho ya que estamos en Diesel quiero decir es como que muchas veces no pensamos en las statement pieces que a veces está bien. O sea, creo que Diesel tiene muchas piezas que si lo que pretende es hacer un look bastante iconic digo, de repente como que acogen protagonismo. Hombre, yo creo que ahí está un poco como el balance ¿no? Tener como tus basiquitos que siempre son confiables y de repente una pieza que tiene todo el poder. Claro, por ejemplo una tontería así chiquitina pero... Que yo creo que esa gala le encantaría. Claro, exacto. Algo que llama un montón la atención. Dice y habla de quién eres tú de lo que te gusta. Tomalo, tomalo. Por ejemplo, que soy yo coquetipetit pero quiero ser Diesel pues de repente esta prenda es como que lo dice todo. Además, yo creo que es súper importante también saber seleccionarlas que perduren de cierta forma en el tiempo. Claro. Por ejemplo, un brillo cuando falla un brillo. Never. Sherpe ya lo decía. Si Gala estuviese aquí ahora con nosotras en esta tienda. Gala aquí se hace un look-in. ¿Quieres que le hagamos un look-in así? Venga, vale. ¿Qué llevaría mi niña? Yo creo que llevaría... Hemos visto un vestidito en la entrada que yo creo que por lo que es la personality del carácter de Gala puede pelear un montón. Esto podría ser una parte del armario de Gala. Perfectamente. Porque si hablamos tipo de surrealismo... de sueños de este universo así también onírico. O sea, como este imaginario también lo veo entre high fashion una pieza pues como lo que tú dices más statement. Claro. Y de repente también costa brava. ¿Sabes? Sí, verdad. Escúchame. Cuando rompen las olas la espuma... Sí. O sea, yo le pondría este. A ver, hay un montón de opciones realmente pero la larga es como más statement piece lo que hablábamos antes. Pues esta sería un poco como nuestra selección de look-ets acorde con lo que estábamos hablando. Versión más corta. Versión larga y corta. Ambos statement. ¿Vamos a probarla al probador? Sí, vamos. Acelerio. On looking. Cogemos alguna espetaria. Bueno, metámonos ahora en el probador y luego ponemos lo de... este me encanta. A ver. Vale, yo he cogido este. Pues los combinamos así. Pues los combinamos así. Surrealista el corazón. Así como doble cinturón le haría yo. Ay, que no pasa. Me veo. Oh, no. Así. Sí. Ya. Como desubicaditos, pero sí. Lindísimos. Sí. ¿Qué nota crees que lo pondría a Galaf? A ver. Así un look casual, tal. Oye, de hecho, y medio no baja, ¿no? No, de hecho engaña. Qué sol más bueno. Nos hemos venido a un lugar que hace un salazo que flipas. Hiro, que es una tienda a la que vamos a venir a demostrar que igual, por ejemplo, que el brazer que lleva ella, que es de Animal Print, funcionaba hace 50 años y sigue funcionando ahora. Que está ahora en las tiendas. Exacto. También hay piezas que pueden parecer como muy actuales o que tienen este toque modernillo, pero que pueden aguantar en tu armario un montón de tiempo y seguir sirviendo. Es que nunca falla, nunca falla. Vamos a verlo. El look que llevo yo justamente desde aquí. Tenía que decirlo. Mira, este es el que llevas tu marino en mi color favorito. Ay, mira. Mi top encontrado, found. Hola, es que, por favor. Ay, qué monado. Es monísimo. Esta es la versión short. Paradme, por favor. Veo muchas sandalias que dices, wow, esto es una statement piece que a lo mejor no uso. Claro, es pasarela. Bueno, perdona, pero si tú te revisas Sex on the City, esto ya se estaba llevando. Yo creo que también, si no eres súper fan del estampado, puedes jugar un poco con esta dualidad en las texturas. Claro. Como tener una cosita que dices, mmm, ¿dónde vas? Buah. El típico vestido de negro, un jean que te siente genial, o por ejemplo, un look de fiesta. Sí, pero el animal print no es sencillo, igual que tampoco lo es el rojo. Pero es que yo, por ejemplo, soy sencilla, pero hay gente que no asopesa que su armario no tenga ni un solo estampado, ¿sabes? Claro, es verdad. En plan, yo tenía un amigo que no tenía nada sin un dibujo, sin un color. Claro, pues a lo mejor esa es tu guía para decir, vale, esto es actual, pero también va a ser actual dentro de 10 años. Un rojo, que ha sido ahora súper tendencia hace una temporada, pero si tú tienes un vestido rojo en el armario que de verdad te gusta y te mola, va a volverlo a ser. Nos hemos venido a otra parte de la exposición de Carla Fuentes por no enseñaros solo un trocito, sino que la veáis ya que estáis un poco al completo. ¿Quién encontramos en esta ilustración? Pues encontramos el dique flotante, bueno, un gala llevando un vestido. Ya sabemos a una lo que le interesa. Exacto, lleva un vestido del dique flotante que por si no lo conocéis era una de las casas o firmas de alta costura locales de Barcelona y bueno, lo que diríamos a día de hoy que las modernas queremos como fomentar mucho lo local. Sí, exacto. Pues mirad, ya teníamos aquí a gala. Ella sería una it girl en toda regla. Exacto. De hecho, ¿tú sabes algún, alguna info con quien le ves cierto parecido? Yo antes estaba pensando viniendo hacia aquí que yo sigo una chica que se llama Easy que vive en Nueva York y que es una tía que se atreve con cosas que yo se las veo a ella antes que no. ¿Es Easy Pop? Sí. Ay, sí, sería maravillosa. Y encima como trata ese tema del surrealismo. Exacto. Siempre se atreve, o sea, de hecho, yo creo que es conocida por llevar piezas súper especiales. Efectivamente, en plan, utiliza la text, se atreve con yesos, se atreve con yesos, se atreve con, y además ya no solo en lo que lleva sino en la actitud, ¿no? En saber cómo de repente cambiar el personaje y saber que está posando y no es ella sino que es su personaje. Pues yo le veo ahí un similar de carácter. Sí, qué buena ha sido esa. ¿Y qué tendencia crees que llevaría a la día de hoy de las que tenemos ahora? A mí, bueno, yo creo que el vintage muchísimo. Sí, obviamente. Porque es una persona que llevaría piezas únicas que son difíciles de encontrar. Aunque también la vea ella fancy en su momento de empoderada me compro una pieza de firma super girl. El universo floral que al igual que hemos hablado del animal print yo creo que flores siempre vuelven. ¿Cuándo falla la flor? Nunca. Total. Aquí dos iconas hablando de iconos hemos venido a Nude Project. Claro, porque estábamos hablando de lo que era ser un icono para Gal, bla, bla. Esto es ser un icono un poco como marca en 2024. ¿Es escaparate? El escaparate que tienen. O sea, con el hambre que tengo me parece todo lo que necesito. Está genial. Vamos a ver lo que hay dentro que promete bastante. Por fuera ya apetece. Manina, ¿tú qué crees que se necesita para ser un icono en moda este año? A ver, este año en general yo creo que en la era de las redes sociales es muy complicado porque hay tantos estímulos que al final el truco creo que está un poco en definir quién soy yo y voy a ir como en mi línea. Sí, como no adaptarnos a todas las tendencias a la fuerza. O sea, sí que coger las que te gusten. Un poco como si fueras una marca. Tomártelo un poco así. ¿Cuál es mi posicionamiento? ¿Quién voy a ser a ojos de los demás? Y eso es un poco lo que creo que hacen las marcas exitosas en 2024. Sí, yo creo que justamente eso es lo que ha ayudado tanto a Nude Project a lanzarse. Claro, marcarle quién soy. Sí, quién soy. Haz eso. ¿Quién soy? Pues ahora estamos en otra de las grandes partes de esta exposición que es muy importante que es la parte de fotografía que la ha hecho Jordi Bernardo. Así como en la parte de Carla teníamos una parte más de ilustración, de trasladar esta figura de gala a la actualidad y a la moda actual, con Jordi lo que hace es tener una mirada hacia esa figura ausente que representaba un poco gala, ¿no? De esta chica misteriosa que no se la conocía mucho, que se expresaba más a través de lo que no decía que de lo que decía. Sí, incluso casi literalmente como la eliminación del rostro en sus retratos que por eso tenemos este universo aquí. Aquí lo que intentan es lo que comentábamos antes, Como Jordi intenta buscar en su espacio íntimo, en este caso el castell de Púbol, lo que era su verdadera esencia, esa mirada de una persona ausente pero penetrante. ¿Qué más, Paula? Sí, lo han representado obviamente a través de la moda nuestro hilo conductor de nuestra vida y por ejemplo, uno de los casos que tenemos más claros de esta parte de la obra es que por ejemplo este vestido de Givenchy tiene todo ostras entonces lo retratan en la alcoba porque representa como esa parte íntima, la mujer, la feminidad, entonces a lo largo de todas las fotografías crean una conexión no solo moda individualmente como... si pensamos por ejemplo la Venus de Botticelli que sale de una ostra pues estamos pensando en la sensualidad de la mujer y aquí la vemos pues en eso, en su alcoba. Al final el castillo de Púbol era un regalo que le hizo Dalí a ella para que tuviera como su espacio privado al que él no podía acceder a no ser que ella le invitara. ¿Sabes cómo que representa mucho a su persona? porque al final nuestra casa es igual que nuestra ropa lo que somos donde nos recreamos y donde somos. Y de hecho algo que hablábamos antes es que ella era una persona muy adelantada a sus tiempos todas las celebrities ahora Hailey Bieber todas tienen un estilista que cuando quieres lanzar una colección ya te hace como los looks para que vayas anunciando lo que va a pasar ella ya lo hacía y se encargaba de... Me encanta mencionar a Gala y a Hailey Bieber en un mismo momento. En un mismo podcast. Claro, pero es un poco el concepto, ¿no? ¿Crees que era la Hailey Bieber de la época? Un poco. Bueno, sí, podría ser, ¿eh? Esa pareja en el que ella es artística también pero se habla más de él de repente a lo mejor... Yo tu gala, tú mi Justin. Claro, efectivamente. Yo tu gala, tú mi Justin. Pues era un poco eso. ¿Qué hacía Hailey cuando quiere lanzar un labial? A ver, ella hace ser una tía icónica que yo creo que es la línea de Gala y sencillamente como que todo tira para adelante. O sea que yo creo que igual en unos años igual que ahora estamos alabando en la figura de Gala y reinterpretándola a través de la moda pues pasará lo mismo con Hailey Bieber, ¿verdad? Y es que además era un poco influencer, ¿no? Porque ahora todo el mundo es muy consciente del poder que tiene la imagen, de lo que subes en redes, de cómo eso queda hasta la posteridad. Ser influencer en su época era mucho más difícil, ¿eh? Era porque no tenías el móvil, no llegabas a todo el mundo. Bueno, ella no, eso sino que a lo mejor a ti te hacían una foto pero eso quedaba en tu círculo privado. Y a lo mejor no se había esta consciencia de, uy, a ver dónde va a parar esta foto en el futuro. Y ella sí, ella tenía esa consciencia y por eso en muchas ocasiones se recortaba la cara para dejar un poco la esencia de lo que representaba esa imagen, la ropa y todo, pero ella desaparecer en segundo plano. aparte de lo de la publicidad, el tema contactos, nena. Lo que tienes que tener es contactos. Sus amigos eran los diseñadores, los artistas, entonces esto hacía... Se colababa con esquia parélicos. Y como ella era tan mística, su imagen era tan camaleónica, hacía que llegase, o sea, como que impregnase a la gente y quisiesen... Saber más de ella, conocerla más. Sí, 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 sí. Lo que decíamos ahora, Segala, este meme de quiero ser intensa e interesante, pero no paro de hablar. Pues ella lo conseguía. Ella era la chica intensa e interesante. Sí, qué envidia es, siempre igual. No lo conseguimos por aquí. No nos pasa. ¿Dónde estamos ahora? No hemos venido a Etnia, a Barcelona. Exacto, porque... Me parece muy guay porque fue como una de las primeras marcas de gafas chulas que descubrí cuando llegué a vivir a Barcelona. Sí. Y es muy guay estar aquí ahora grabando. Exacto, y justo el otro día comentábamos cómo de importante es los complementos en un look del 0 al 10, ¿cuánto dirías? 10. 10, porque yo creo que tiene la capacidad de transformarlo, ¿sabes? Exacto, le da otro aire. Vamos a entrar y vamos a ver qué nos pillamos hoy. Estas son las cosas chicas de ti. Que no quiero ser egocéntrica, pero es que me quedan genial. Ay, mira estas, por favor, de repente. Divertidísima. Ay, que me encantan cómo te quedan. ¿Otra persona de repente? Yo con unas de estas, ya que sí que creo que sería completamente la Zoe. Ay, pues te quedan guays esas. Y hablando de momentos celebrity, como las gafas en unsantillamente convierten en una, aunque no lo seas. porque mira, es tipo, look normal, look de celebrity pre alfombra roja. Y te vas a la alfombra roja y dices, no, 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 the look is with the shades. Aquí tenemos algunas teleps que han llevado gafas de etnia, por ejemplo, Selena Gomez. Grimes. ¿Qué tú dirás? ¿Qué tienen que ver Selena Gomez y Grimes? Que las dos han llevado gafitas de aquí. Y si nunca las habías visto juntas, aquí están, juntas. Iconos, only iconos. Let's go. Me encanta que me encontras como un bebé. Mira, de repente un bolsito. Un F-C para la play. Perfect. Tocándolo todo. Pues sí, chica. Y nos hemos trasladado a una segunda fotografía de Jordi Bernardo, pero en este caso, ¿qué vestido estamos viendo? Tenemos un vestido de Dior de primavera-verano 1949. Que se dice pronto. Y es muy guay. Bueno, a mí me apetecía destacarlo porque luego en las ilustraciones de Carla Fuentes tenemos una imagen ilustrada de cómo sería Gala llevándolo en la actualidad. Y me parece como muy guay que un vestido que lleva tantísimos años existiendo, siga haciendo una pieza completamente atemporal y que es una verdadera joya. Está reversionado y lo vemos de una manera mucho más actual con unos ojos 2024. Me parece completamente lo más. Ella fue una inspiración para Christian Dior. Claro, era como que Gala era una amiga íntima de Christian Dior porque en sus inicios Christian Dior llevó una galería de arte en la que su marido, en este caso Dalí, expuso cuadros. ¿Sería uno de los primeros que apostó por él? Pues podría ser. De estos amigos que confían en tu proyecto. Todo se cuece entre... Claro. Y esta es una de las imágenes principales que tenemos de la exposición porque al final es muy simbólico y muy representativo que en una imagen del matrimonio la que se haga adelante y la que gane el protagonismo y el centro de la imagen se haga Gala. Porque al final todo esto gira en torno a ella, ¿eh, nenas? Vamos a ver la de detrás, la del ticket. Sí, vamos a verla. De esta acabamos de hablar. ¿Os acordáis que hemos visto un selfie que salían los dos como haciéndose así rollo? Sí, como en el elevator. Y aquí vemos cómo era el vestido fotografiado en vez de ilustrado para que tengáis como las dos versiones y podáis compararlo un poco. Que si os parece como guay este universo de ver las piezas en directo, también comentaros que la continuación de todo este universo que han creado aquí en las rocavilas lo tenéis en Púgol, en el castillo de Púgol y las podéis ver y además es muy guay que va cambiando, o sea, si tienes varios viajecitos organizados, va cambiando en relación a la temporada y también hay una colección. Era de alta costura, ¿verdad? Sí, exacto. Está la alta costura, el fall winter y el spring summer. Entonces depende de la época del año en la que vayas. Todo lo que necesitamos. Y también deciros que esta exposición que tiene lugar en la rocavilas se llama Muchas caras de Gala Dalí. He podido ver esta más personal de su entorno íntimo, esta más como representaríamos en la actualidad, una más de moda, etc. Yo creo que podemos decir que hemos vivido la experiencia completa de moda, disfrutar de un día completo de la rocavilas. Sí, de la rocavilas. Hemos tenido shopping, hemos tenido historia de la moda, exposición de arte, que más podemos pedir. Sí, no podemos pedir nada más, o sea, aquí más anchos que largas. Total, nos hemos sentado pero porque ya, vamos, más nos podían dar. Es nuestro formato para daros un poquito de siempre. ¿Y qué más os iba a decir? Pues nada, que les invito muchísimo a que vengan y lo vivan en cada persona. Tenéis que venir a verlo, podéis verlo hasta final de año y va a ser muy guay porque no siempre va a estar la misma exposición que os hemos enseñado ahora, que eso es como el intríngulis de que tenéis que venir. Exacto, y además que es venir, disfrutar de esto, podéis sentar, tomaros algo, ir a hacer un poco de shopping y tenéis el día de fin de hecho, la verdad. Sí, completamente, o sea, yo creo que cuando te gusta la moda, creo que, o sea, para mí esto es el Disneyland de la moda. Un poquito. Bueno, Paula, ya hacemos como siempre, hacemos los agradecimientos. Es nuestro universo. Pero hoy, con una mención especial a la rocavilla que nos ha permitido vivir esto aquí en persona, salir de nuestro plato y nada, tener un capítulo un poco más especial. Sí, muchísimas gracias. ¿Dónde nos pueden ver, Paula? Nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify y todos los días por nuestras redes sociales. Y ya sabéis que los miércoles se va de rosa. Los miércoles se va de rosa.